Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Recordando un pasado, de felicidad Los instantes, que juntos pasamos, y amor nos juramos Revivir los momentos, de sueño y de pasión De palabras locas, que dijo el corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Olvidamos, olvidamos del mundo Y la día de atrás Y juntos, y en un beso profundo juntos con la eternidad y después del amor de sí, muy apasionados, no podemos ya vivir nunca más separado Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esa hora, hará que nunca tengas que partir Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esa hora, hará que nunca tengas que partir Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esa hora, hará que nunca tengas que partir